Un paseo por el bar de Marta. Medidas de seguridad-servicio en sala. Un paseo por los protocolos de seguridad contra el COVID-19 en la sala del local de Marta. Cada vez que Marta llega a su lugar de trabajo, entra en el vestuario y deja allí todas sus cosas, evitando el contacto físico con cualquier persona. Allí se quita la ropa, los zapatos y se pone su uniforme. Una vez entran los primeros clientes, les indica las posiciones previamente organizadas en las que se deben colocar para evitar aglomeraciones. Si ofrece un servicio en mesa, lo hace cumpliendo todas las normas de seguridad y manteniendo las distancias. Si va a ofrecer un servicio en barra, se asegura de que todos los productos expuestos están debidamente protegidos y de que nadie más los manipula. Además, cada vez que sirve a un cliente en el mostrador, cuida que no se produzcan aglomeraciones y desinfecta la zona y los materiales de uso común. A la hora del pago, promueve el uso de contactless frente al pago en efectivo. Entre cliente y cliente, siempre desinfecta todo el material que han utilizado. Marta sabe que cumplir estas medidas es muy importante para su salud, la de sus compañeros y sus clientes. Por eso mantiene las distancias de seguridad y se lava las manos con frecuencia, sobre todo después de toser, estornudar o tocar superficies potencialmente contaminadas. Ah, y lo más importante, jamás se olvida de darle las gracias a sus clientes y desearles un buen día.